¿Cómo el ejército de China rastrea a los portaaviones de la Armada de Estados Unidos en tiempo real? Un satélite inteligente chino rastrea a un portaaviones estadounidense en tiempo real, según los investigadores. El ojo en el cielo impulsado por la inteligencia artificial podría identificar una amplia gama de objetivos tácticos o estratégicos, dicen los desarrolladores. Anteriormente, había que analizar en tierra una enorme cantidad de datos brutos de satélite. El 17 de junio del año pasado, cuando el portaaviones USS Harry S. Truman de la Armada de Estados Unidos se dirigía a un ejercicio de tránsito por el estrecho frente a la costa de Long Island, Nueva York, un satélite chino de teledetección dotado de la última tecnología de inteligencia artificial, detectó automáticamente el portaaviones de clase Nimitz y alertó a Pekín con las coordenadas precisas, según un nuevo estudio realizado por científicos espaciales chinos. El ejercicio con fuego real de ese día supuso una acción conjunta de siete buques de guerra y muchos aviones para simular una lucha contra un poderoso enemigo mientras se pasaba por un estrecho paso de agua. La flota ensayó numerosas tácticas, como el cambio de formación y la realización de maniobras de emergencia para disuadir a los submarinos enemigos y otras amenazas, según la marina estadounidense. En el pasado, los militares chinos tenían que recopilar y analizar una enorme cantidad de datos en bruto de los satélites en tierra para obtener una pista sobre los detalles de tales simulacros que tenían lugar en las aguas interiores de Estados Unidos y los resultados solían llegar una vez finalizado el evento. Pero con los satélites dotados de inteligencia artificial, Pekín podría detectar y transmitir en directo actividades militares o activos de interés en el otro lado del planeta, según la científica espacial Yang Fang y sus colegas de D, F, H, satélite en Pekín en un artículo publicado en la revista nacional Ingeniería de Naves Espaciales el mes pasado. El satélite que sorprendió al portaaviones estadounidense era tan inteligente que podía identificar una amplia gama de objetivos tácticos o estratégicos analizando más de 200 fotogramas de imágenes de alta definición por segundo, una velocidad que algunos ordenadores terrestres tendrían dificultades para alcanzar, según el equipo chino. Llevar la inteligencia artificial al espacio supone muchos retos, según un investigador de imágenes por satélite con sede en Pekín que fue informado del estudio pero que pidió no ser nombrado debido a la sensibilidad de la tecnología. Los principales algoritmos de inteligencia artificial requerían un amplio entrenamiento basado en una enorme cantidad de datos, pero los recursos de cálculo en la órbita eran bastante limitados, dijo el experto. Los ordenadores de los satélites suelen ir muy por detrás de sus homólogos en Tierra en cuanto a velocidad de procesamiento debido a las limitaciones de peso, espacio y energía. Además, tienen que funcionar durante años sin ningún fallo en un entorno adverso. La mayoría de los chips diseñados para realizar tareas de inteligencia artificial fallarían rápidamente bajo una fuerte radiación, según el investigador. El equipo de Yang afirmó haber logrado un gran avance en la reducción de peso de la tecnología de inteligencia artificial. El reconocimiento de imágenes con el algoritmo que desarrollaron para el satélite solo consumió el 3% de los recursos de cálculo utilizados por los algoritmos tradicionales al realizar la misma tarea, según su artículo. También crearon una nueva familia de conjuntos de chips de inteligencia artificial que podían realizar muchos tipos de trabajos diferentes simultáneamente a bordo del satélite. Si un chip fallaba, otro serviría de reserva y se encargaría inmediatamente del trabajo para garantizar el funcionamiento continuo del satélite. Había algunas nupes sobre la región de Nueva York durante el ejercicio del grupo de ataque del portaaviones U, S, S, Harry S, Truman de la Armada de Estados Unidos. El satélite chino identificó el portaaviones entre los huecos de las nupes con una imagen nítida y con tanto detalle que casi descartó la posibilidad de un error, según el equipo de Yang. En otra prueba para verificar el rendimiento de la inteligencia artificial basada en el espacio, el mismo satélite detectó y obtuvo automáticamente las coordenadas de aviones militares, buques de guerra y activos estratégicos como tanques de almacenamiento de petróleo en el noreste de Australia. Los investigadores no mencionaron el nombre del satélite mencionado en su artículo. No fue posible contactar con Yang para que hiciera comentarios. Varios pequeños satélites lanzados por universidades chinas, institutos gubernamentales y empresas privadas en los últimos años han empleado la IA para mejorar la respuesta de China a los acontecimientos que se producen en todo el mundo, según la información disponible. Yang y sus colegas dijeron que el satélite inteligente podría aumentar la eficiencia de la comunicación con el hogar en un millón de veces porque la inteligencia artificial eliminaría la mayor parte de la información basura que atasca los canales de comunicación. China también tiene un plan para llevar la inteligencia artificial a sus satélites de teledetección más antiguos, según los investigadores que participan en Starnet, un proyecto global de satélites de internet lanzado por el gobierno chino el año pasado. Starnet solo tendrá unos 400 satélites, muchos menos que las redes Starlink y OneWeb de Estados Unidos. Pero algunos de estos satélites de comunicación chinos llevarían procesadores de inteligencia artificial para potenciar su funcionamiento. Estos satélites de comunicaciones inteligentes podrían recibir y analizar los datos brutos de los satélites de teledetección tradicionales, identificar los objetivos de interés y, a continuación, transmitir la información a los usuarios finales en casa con poco tiempo de retraso, señalan los científicos del proyecto en un artículo publicado en la revista nacional Ciencia de las Telecomunicaciones el mes pasado. Pero una de las principales preocupaciones de la comunidad espacial era el problema de la caja negra, que los humanos no entendieran del todo cómo aprendía y pensaba la inteligencia artificial, dijeron. ¡Gracias! 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 Harás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 de Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.